Metro es una infraestructura extraordinaria, tenemos uno de los metros mejores del mundo, tenemos 300 estaciones, 300 kilómetros de metro, estamos a la cabeza del mejor transporte del mundo en este tipo de infraestructuras y tenemos unos magníficos espacios como estos que estamos visitando aquí, que son contenedores extraordinarios para poderlos convertir en espacios para enseñar el arte urbano. En este caso empezamos aquí además mezclándolo con un homenaje a uno de los grandes artistas españoles, probablemente el mejor guitarrista del mundo, como fue Paco de Lucía. Quiero agradecer aquí la presencia de su hija que ha colaborado con nosotros para poder hacer también esta iniciativa. Como saben, atribuimos el nombre de Paco de Lucía a esta estación, esta es la línea 9 de metro, donde estamos haciendo obras de ampliación del metro. Pese a la crisis seguimos invirtiendo en infraestructuras. Este es un ramal que llega hasta Mirasierra, hasta el barrio de Mirasierra, tiene un kilómetro y medio de trazado, inauguramos ya la primera fase con la estación de Mirasierra y ahora esperamos que para la primavera podamos inaugurar ya esta estación y que el metro de la línea 9 llegue hasta aquí. Nosotros queremos que a partir de hoy los espacios de metro se conviertan en espacios al servicio del arte urbano. Queremos que las estaciones, los corredores, todo lo que es la infraestructura del metro sea un soporte para que, además de ayudarnos lógicamente a que las personas puedan moverse dentro de nuestra ciudad, también sean espacios que alberguen actividad cultural. ¡Gracias!